Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de herramientas Power en Excel, en el cual vamos a ver en este vídeo cómo importar ficheros de texto, ficheros CSV, que en principio estén bien estructurados. Me imagino que los que habitualmente importáis información desde Excel os habréis encontrado con ficheros de texto que están bien estructurados, con lo cual es muy fácil importarlos a Excel, y ficheros de texto que son un desmadre, que están muy mal estructurados y eso os cuesta mucho trabajo. Bien, pues en este vídeo vamos a ver cómo importar información en ficheros de texto pero que estén bien estructurados, y dejaremos para el próximo vídeo la importación de ficheros de texto que estén peor estructurados o mal estructurados. También tengo que deciros que los milagros no existen, es decir, si hay un fichero de texto con la información totalmente desestructurada, que no hay ningún tipo de estructura, por mínimo que sea, ese fichero no lo vais a poder importar. Pero cuando le pedimos a alguien, por ejemplo, del departamento de informática de una empresa, o cuando exportamos información de cualquier gestor de base de datos a un fichero de texto, siempre se suele hacer con un mínimo de estructura. Y a partir de ahí sí que podemos trabajar con Excel, con Power Query, para importar esa información. Bien, pues vamos a ver cómo importar un fichero bien estructurado. Y lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros el fichero de texto con el que voy a trabajar. Es este fichero de texto que se llama datospildoras.csv que os podéis descargar desde el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Y si abrimos el fichero, bueno, pues aquí está. Toda esta información es la que en principio vamos a importar. Está bien estructurado, a pesar de que hay cierta información que parece ilegible, aquí la veis. El resto de información, pues sí que está bien estructurada porque hay algo muy importante a la hora de importar ficheros de texto.csv. Y es que estos ficheros tengan lo que se denomina un carácter delimitador. Un carácter que permita delimitar lo que serán las columnas en el fichero de Excel, en el libro de Excel. Y en este caso, mi carácter delimitador es un punto y coma. Si en vez de un punto y coma, tú tienes un fichero de texto que está delimitado por comas, también vale. Si está delimitado por espacios en blanco, también vale. Si está delimitado por tabuladores, también vale. E incluso es válido que esté delimitado por un carácter cualquiera, por ejemplo. Puede ser que tus datos estén delimitados por un interrogante, o que estén delimitados por un asterisco, o cualquier otro símbolo, o incluso un signo de admiración. En el caso de que tengas ficheros de texto en los cuales las futuras columnas estén separadas por cualquier carácter, lo vas a poder importar sin problemas. Bien, una vez que hemos visto este fichero, que se trata de los datos de mi canal de YouTube de hace unos cuantos años. No están actualizados, pero para trabajar con ellos eso es lo de menos. Vamos a ver cómo importaremos esta información. Y lo voy a hacer con un libro en blanco. Así que abro Excel, abro un libro nuevo, y lo que tenemos que hacer es irnos a datos. Y dentro de datos tenemos dos opciones. O directamente hacer clic en de texto CSV, o ir a obtener datos de un archivo de texto CSV. Es el mismo botón. Está en dos ubicaciones diferentes. Hacemos clic en dicho botón, y ahora tenemos que ir a donde tengamos ese archivo. Yo concretamente lo tengo aquí en una carpeta PowerPoint, cursos, herramientas, power, base de datos. Aquí está. Este es el fichero. Pulsamos en importar, y se nos abrirá una especie de ventana, en la cual podemos modificar varias cosas. Primero, como se trata de un fichero de texto bien estructurado, fijaos como ya el grueso del trabajo lo tengo hecho. Es decir, Excel, Power Query. Bueno, en este caso Excel, todavía no hemos entrado en Power Query, detecta perfectamente el carácter delimitador, en mi caso un punto y coma, y ya me separa la información por columnas. Es cierto que tengo una columna que probablemente no me valga para nada, pero los datos están, fijaos, separados por columnas porque detecta el carácter delimitador. Y fijaos que me lo indica aquí, lo detecta Excel, punto y coma. ¿Qué puede ocurrir? Puede que no detecte el carácter delimitador porque, voy a abrir de nuevo el fichero de texto, puede ser que en las primeras filas no aparezca ese carácter delimitador. Esto ocurre a veces. Es decir, tu fichero de texto tiene carácter delimitador, pero este no aparece, el carácter delimitador, no aparece en las primeras filas. Y cuando esto ocurre, Excel, en ocasiones, no detecta el carácter delimitador y aquí abajo tienes toda la información en una única columna. Lo que tendrás que hacer es clic en este menú delimitador y escoger punto y coma. Si fuerzas a escoger punto y coma, haciéndolo tú, a pesar de que no esté en las primeras líneas, sí que será capaz de dividirte la información en columnas. Quizás la columna, la información, quiero decir, de las primeras filas, no la tengas bien estructurada, pero el resto sí. Y luego fíjate aquí como en delimitador, podemos escoger como carácter delimitador la coma, algo que también es muy frecuente a la hora de trabajar con ficheros de texto que han sido exportados de bases de datos, el espacio, el tabulador. Si elegimos espacio, pues aquí lo que haría sería separar las columnas en función de los espacios en blanco que pudiera haber. No es desde luego mi caso. Y luego fijaos que tenemos ancho fijo, lo cual me permite decirle el ancho de los caracteres, y muy importante, personalizado, porque es aquí donde nosotros podríamos escoger el carácter delimitador. Es decir, si por ejemplo, lo que os decía antes, se han separado las columnas con un interrogante, pues es aquí, después de haber escogido personalizado, donde tendrías que decirle que el carácter delimitador es un interrogante, o si fuese un asterisco, o si fuese una exclamación, en el caso de que tu fichero de texto, pues esté delimitado por cualquier carácter que no esté contemplado en las primeras opciones del menú de Excel, bueno, pues eliges personalizado, escribes el carácter y lo reconocerá. Yo voy a dejar punto y coma, porque es el carácter delimitador de mi fichero. Y luego hay otra cosa bastante importante, que es el origen del archivo. Y fijaos que aquí nos dice, en mi caso, único de UTF-8. Esto es porque detecta la codificación de caracteres de mi fichero de texto. Detecta que hay tildes, detecta que hay caracteres latinos, y automáticamente me dice que la codificación es UTF-8. También, si el fichero de texto se guardó con esa codificación, algo que se puede hacer en un fichero de texto. Archivo guardar como, y aquí puedes escoger la codificación con la que guardas el fichero de texto. Bueno, pues Excel lo detecta también, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, cuando nos aparecen caracteres extraños en lugar de tildes? Algo que es frecuente. Es decir, en tu fichero original aparecen tildes, correctamente, pero a la hora de importar esa información en Excel, en la vista previa, en lugar de las tildes, no es mi caso, pero imagínate que ocurre, en lugar de las tildes ves interrogantes o ves cosas extrañas. Bien, pues en ese caso, debes desplegar la codificación que tenemos en origen de archivo, y escoger una codificación compatible con los caracteres que estés utilizando. En nuestro caso, me imagino que todos los que me escucháis utilizaréis codificación de caracteres latinos. Bueno, pues UTF-8 funciona bastante bien en este caso. Y luego también tenemos otras codificaciones, como por ejemplo, Europeo Occidental ISO, también detectaría la codificación de Europa Occidental, aquí entraría también los caracteres franceses, y cualquier carácter que se me escape ahora mismo de un país de Europa Occidental. El caso es que si no te aparecen correctamente las tildes, o las señas, o cosas por el estilo, elige UTF-8 o prueba jugando con diferentes codificaciones de caracteres. Y por supuesto, si estás trabajando con un fichero, pues qué sé yo, árabe, o japonés, o chino, pues tendrás, que no sé cuál es, que escoger en este menú enorme, la codificación de caracteres correspondientes, para que Excel reconozca bien esas tildes, o lo que lleve la codificación de turno. Y luego aquí, la detección del tipo de datos. Bueno, pues en mi caso, detecta que el delimitador es punto y coma, porque examina las 200 primeras filas, ¿no? Si tú el carácter delimitador no lo tienes dentro de las 200 primeras filas, que sería bastante extraño, pues dile basado en todo el conjunto de datos, y así pues miraría todo el fichero de texto para intentar detectar el tipo de dato. No solamente el carácter delimitador, sino si se trata de, como veremos ahora después, datos de tipo numérico, datos de tipo fecha, datos de tipo texto, etc. Bien, como no quiero llevarme directamente esta información a Excel, sino que quiero pasar por Power Query, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. Hay que hacer clic en transformar datos para que se abra la ventana de Power Query, y aquí pues poder quitar aquella información que no me va a servir. Por ejemplo, si os fijáis, la primera fila que me importa del archivo de texto, pues no tiene información relevante, porque no tiene título del vídeo, el tiempo de publicación me sale nul, entonces ahí no hay una información relevante. En el caso de que tú quieras quitar filas superiores, esto también es frecuente a la hora de importar archivos de texto, que las primeras filas no tengan información que nos sirva, porque está la cabecera con datos de parámetros de importación, exportación. Bueno, pues en ese caso, nos vamos a la ficha Inicio, dentro de Inicio, Quitar filas, y en Quitar filas, le decimos Quitar filas superiores, en este caso. Nos va a salir una ventana emergente que nos pregunta cuántas filas queremos quitar. En mi caso, quiero quitar una, pues el número de filas, una, aceptar. Así de sencillo. ¿Qué quieres quitar 15 filas? Pues 15. Más cosas. La columna de la izquierda no me sirve para nada. Bien, pues en este caso nos vamos a quitar columnas de la ficha Inicio, selecciono la columna previamente que quiero eliminar, y elijo la opción de Quitar columnas, y eso me permite quitar la columna que haya seleccionado. Fijaos como Power Query reconoce automáticamente el tipo de dato que hay en cada columna, gracias a este simbolito que vemos aquí a la izquierda de cada uno de los nombres de los campos. Por ejemplo, este símbolo que dice ABC, pues nos indica que se trata de información de tipo texto, la que tenemos en esta columna. Esto que es como una especie de calendario tipo fecha, 1, 2, 3, valor numérico, o tipo numérico, etc. Si por casualidad no te está reconociendo bien el tipo de dato, algo que puede ser importante cuando vayas a trabajar en Excel, lo que deberías hacer es clic en ese simbolito y cambiar el tipo de dato. Si yo por ejemplo, imaginemos, me lo está reconociendo todo bien, pero imaginemos que aquí los me gusta, pues los reconoce como de tipo texto, pues yo haría clic en el icono, y forzaría, diciéndole número entero, a que me lo reconozca como valor numérico. Y en el caso de que tengas muchas columnas y te quieras quedar con menos de las que vas a eliminar, es decir, yo he eliminado hace un instante una columna, eso es muy fácil, pero imaginemos que tenemos, por poner un ejemplo, 70 columnas y me quiero quedar con 4. Bueno, no voy a eliminar 66 una a una. Hay otra opción más interesante, que es la opción de elegir columnas. Esa opción la tenemos en la ficha de inicio, botón elegir columnas, y aquí, pues hacemos clic en elegir columnas, y podemos escoger las columnas con las que nos vamos a quedar finalmente, en el caso de que vayamos a eliminar varias. Muy útil, ¿no? Quito el check de seleccionar todas las columnas, y en este caso, pues yo me voy a quedar, por ejemplo, con la del título del vídeo, o no, título del vídeo no, me voy a quedar con tiempo de publicación, me voy a quedar con me gusta, me voy a quedar, por ejemplo, con vistas y con suscriptores, ya está. Bueno, pues hacemos clic en el botón de aceptar, y automáticamente nos quedamos con las columnas que hemos escogido. No olvidéis que si os equivocáis en algo, tenemos el panel de pasos aplicados, haciendo clic en el aspa, podéis volver hacia atrás. Me vendría bien segmentar la fecha, es decir, voy a necesitar en Excel tener una columna para el año, otra columna para el mes, y ya veremos a ver qué más, ¿no? Entonces seleccionamos la columna de la fecha, nos vamos a agregar columna, y en agregar columna, a través de este botón fecha que tenemos aquí, podemos segmentar la fecha agregando una columna. Es una opción que yo considero bastante útil. Por ejemplo, le podemos decir año, y nos creará una columna con el año. Aquí lo tenéis, 2014, 13, 12, es decir, extrae el año de esa columna, y me crea una nueva. Esto es algo que se suele hacer con frecuencia, ¿no? Y selecciono de nuevo la columna, voy a decirle ahora mes, pero quiero el nombre del mes. Bueno, pues me crea una columna con el nombre del mes. Y yo, por fin, pues voy a considerar que tengo la información que me quiero llevar ya a Excel, pero me lo quiero llevar directamente a una tabla dinámica. No quiero crear una tabla, como hemos hecho hasta ahora, y posteriormente crear una tabla dinámica, sino directamente una tabla dinámica. ¿Cómo haríamos eso? Pues nos vamos a la ficha de inicio, lo explicamos ya en algún vídeo anterior. Hacemos clic en cerrar y cargar, pero escogemos la opción de cerrar y cargar en. Y en el menú que nos va a salir, escogemos la opción de informe de tabla dinámica, en la hoja de cálculo nueva, porque es un libro en blanco, pulsamos en el botón de aceptar, y esto lo que nos crea es una tabla dinámica, que ahora tendré que construir con los campos de la tabla dinámica, etc. Y a partir de aquí confeccionarías la tabla dinámica. Por ejemplo, me puedo llevar el nombre del mes a la zona filas, que creo que daría coherente, ¿no? Aquí los tenemos. Tener en cuenta que este campo lo hemos creado en Power Query, ¿no? Antes de traer la información para acá. Y pues los me gusta, los voy a llevar a valores para que me los sume. Los suscriptores también me los voy a llevar a valores. Y bueno, pues vamos a imaginar que esta es la tabla dinámica que yo quería, ¿no? Me está sumando por cada mes, a partir de los datos del canal, los me gusta que tuve ese mes, y cuántos suscriptores tuve. Y luego, algo útil que podemos hacer también con las tablas dinámicas es una segmentación a partir de, por ejemplo, el campo año. Si hacemos clic con el botón derecho sobre el campo año, y en el menú contextual le decimos agregar como segmentación de datos, nos agrega una ventana de segmentación de datos, en la cual podemos, por ejemplo, quitar el año 1970, que no sé qué hace aquí, pero antes de eso, hago clic en Me He Equivocado, hago clic en Borrar Filtro. Lo que quiero es quitar el año 1970. Si hago clic sobre él, me pone la información del año 1970. No sé por qué aparece esta información de 1970, de los datos que me he traído del canal de YouTube, ¿no? Pero yo lo que quiero es excluir 1970. Bueno, pues hacemos clic en Selección Múltiple, y ahora, una vez que hemos hecho eso, quitamos 1970. Ahora sí, la información que estamos viendo, pues es la información excluyendo 1970, que me lo ha incluido ahí. Si quisiera excluir cualquier otro año, pues lo elijo también, ¿no? Y, por ejemplo, si desactivo la Selección Múltiple, y quiero ver solamente los datos del año 2018, por ejemplo, pues escojo 2018, y estamos viendo aquí, pues los Me Gusta, y los suscriptores que tuve en ese año. En el caso de que, una vez que estás trabajando con la información ya en Excel, te des cuenta de que quizás deberías haber agregado una columna, para que aparezca aquí en la tabla dinámica, o deberías de haber filtrado ciertos datos, ¿cómo volver a Power Query? Bueno, pues es muy fácil. Si nos vamos a la ficha Datos, y dentro de Datos, hacemos clic en Obtener Datos. Aquí, dentro de Obtener Datos, podemos iniciar nuevamente el editor de Power Query. Es la manera de abrir este editor, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, una vez que nos abre Power Query, es doble clic en la consulta, que estamos utilizando, en este caso, en la tabla dinámica. Hacemos doble clic en Datos Píldoras, y aquí tenemos la información de nuevo. Y aquí, pues trabajaríamos agregando una columna más, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo ahora me voy de nuevo a agregar columna, fecha, por ejemplo, y aquí, pues escojo semana o trimestre. Vamos a agregar trimestres, ¿no? Vamos a agregar trimestre del año. Bueno, pues ya tengo una columna más, que es la columna de trimestre. Una vez que hemos hecho esto, si cerramos Power Query, nos va a decir si queremos mantener los cambios. Quizás es la forma más sencilla. Vamos a decirle, mantener los cambios. Y una vez que hemos hecho esto, fijaos cómo se suma a la información que ya teníamos, la columna del trimestre, por si queremos trabajar con ella, ¿no? Voy a, no sé qué tal quedaría aquí en columnas, voy a agregar los trimestres en la columna, y bueno, la información es un poco más difícil de interpretar, pero creo que queda bien, ¿no? En el trimestre 1, he tenido, pues, todos estos datos, en el trimestre 2, estos, y en el trimestre 4, estos. En el trimestre 3, pues no aparece nada para este año, 2018, porque recordad que tengo la información segmentada. Si quiero quitar la segmentación, pues hago clic en Borrar Filtro, y ahora estamos viendo los cuatro trimestres, pues la información desglosada, tanto de los me gusta, como de los suscriptores, como la suma de me gustas y suscriptores. Bueno, pues un ejemplo, ¿no? Otra forma de abrir Power Query sería doble clic en consultas y conexiones. Cuando estamos trabajando con la tabla dinámica, si yo hago un clic dentro de una celda de la tabla dinámica, el panel que tenemos a la derecha me muestra las herramientas para trabajar con la tabla dinámica, pero siempre vamos a tener un botón, el cual me va a mostrar la conexión. La consulta. Si hago doble clic en dicha consulta, se abre también Power Query y podemos trabajar de la misma forma. Bueno, pues de momento vamos a dejarlo aquí. Esta es la forma de trabajar con un fichero bien estructurado. Lo más interesante quizás venga en el próximo vídeo, donde veremos cómo trabajar con un fichero de texto mal estructurado, que la información no está tan bien preparada como en este fichero que hemos visto en este vídeo. Pero como digo, eso será en el próximo. Así que este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildoraseinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien! ¡Gracias!